Hola, ¿qué tal? Sí, de nada, simplemente... Buenas noches, dos segundos, no os entretenemos, ayer estuvimos con vosotros también. ¿Qué tal? ¿No podíais faltar aquí apoyando a los compañeros y disfrutando de la noche? No, disfrutando de una obra maravillosa que es la obra Paco España, que es un repaso a la vida de una de las personas únicas y una de las personas más importantes que ha dado este país. Sí, muy bien hecho por todo el elenco y bravo por Nacha la Macha. Desde luego. Oye, poquito a poco. ¿Qué tal? Oye, llenazo en estos momentos delicados, qué alegría, qué ganas y que la gente ría, disfrute, se emocione. Pues es que el show debe continuar y en tiempos como estos la gente necesita divertirse, emocionarse y la historia de Paco España era necesaria, reivindicarla y ponerla ahí en lo más alto, que las estrellas es donde tienen que estar, en lo más alto. Oye, y también un público muy variado, ¿eh? Que no te creas que hay un perfil marcado. No, no, yo aquí estoy viendo un perfil muy variado. Pues eso es un lujo y una suerte y también el resultado de muchos años dedicándome a esto y la gente demostrándome su cariño. Han venido gente muy importante para mí, artistas a los que admiro y, bueno, por supuesto, mis amigos, mi familia y, bueno, todo Madrid. Yo creo que toda la persona que venga a ver esta función va a salir emocionada. Y a seguir todo lo que se pueda y más, ahora que las cosas ya van mejor, no hay rebrotes en los teatros, con lo cual hay que seguir adelante. La cultura es segura, el teatro es seguro y es necesario. Y aquí estamos, una servidora, Nacha La Macha, para reivindicar el arte. ¡Ole! Oye, muchas gracias y a seguir disfrutando y emocionándonos. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso grande. Muy amable. Gracias, a vosotros.